Con respecto al triste asedio de ayer por la tarde en la Asamblea, creo que el presidente Fernando López Miras no se merecía eso. Es un presidente que siempre ha defendido a ultranza a los agricultores, todas las semanas se reúne con ellos. El más firme defensor del tema del agua, lo ha demostrado siempre, va a dar 18 millones de euros en ayudas a los agricultores que va a presentar ahora la próxima semana. Y creo que mientras dos compañeros del Grupo Parlamentario Popular y yo estábamos hablando en la puerta con representantes de los manifestantes, por la puerta lateral, cuando el presidente salía para dirigirse a otro acto, pues un grupo de saltados estuvieron zarandeando el coche y no permitieron que se pudiera ir. Creo que no es justo el trato que tuvieron ayer con el presidente porque no se lo merece. Y bueno, creo que la delegación del Gobierno tenía que haber actuado de otra forma. Me parece que hubo una dejación de funciones. Ahí todos los diputados, los 45 diputados, trabajadores de la Asamblea, estuvimos retenidos durante tres horas. Que yo entiendo a los manifestantes y estuvimos hablando con ellos y estamos a su disposición y nosotros los apoyamos y compartimos sus reivindicaciones. Pero creo que cada uno hace la guerra por su cuenta, eso no es bueno. Hay que unirse todos y hay una manifestación la próxima semana, el día 21, y ahí deben de estar todos y nosotros también los apoyaremos. Pero creo que lo que hicieron ayer y la delegación del Gobierno, esa dejación de funciones, pues creo que podía haber hecho algo mal, ¿no? En vez de estar ahí tres horas hasta que el presidente quiso reunirse con ellos para solventar el problema y una vez que se reunió con ellos, pues inmediatamente levantaron la trastorada que había allí y ya nos dejaron marchar. Pero, como digo, creo que fue un episodio triste y que el presidente de la región de Murcia, un presidente que se vuelca en la agricultura y que apuesta por la agricultura, consideró que no se portaron bien con ellos. Y de acuerdo que fue un grupo de saltados porque la mayoría, la inmensa mayoría, estaba en el otro lado de la Asamblea, que estábamos nosotros hablando con ellos y con los interlocutores, y lo que hicieron, pues no fue justo con él, ¿no? La delegación del Gobierno, como he dicho, podía haber hecho algo mal. En realidad, se han exigido responsabilidades, pero aquí, si Manlaska, después de todos los episodios que ha hecho, nunca ha dimitido, nunca ha tenido responsabilidades, recientemente con la desgracia de los dos guardias civiles que han fallecido en Barbate, tampoco dimite la delegación del Gobierno, por muchas responsabilidades que se le pidan, tampoco va a hacer nada, porque es costumbre ya del Partido Socialista pasar de todo, agarrarse al sillón y no hacer nada. Pero ayer hubo dejación de funciones, sabiendo lo que iba a pasar, podían haber actuado de otra forma y no hubiera pasado lo que ocurrió ayer en la Asamblea. Había mucha gente allí, como digo, todos los trabajadores de la Asamblea que no pudieron salir hasta prácticamente las nueve de la noche y fue, la verdad, un episodio un poco triste y se podía haber hecho algo más. Y, como he dicho el presidente, no se merece lo que ayer un grupo de saltados, que no estoy hablando de las asociaciones agrarias, sino un grupo de saltados que actuaron por su cuenta e hicieron con el presidente. Creo que no es justo. Bueno, pues respecto a lo que ha comentado Alfonso Fernando, yo creo que esto viene a decir de nuevo realmente la persona que tenemos representando en la delegación del Gobierno. No esperábamos mucho de ella. Creo que al final realmente viene a reflejar de nuevo el trabajo nefasto que está haciendo en la delegación del Gobierno. Viene a ser algo similar al que hacía aquí en Alhama. Yo creo que al final esperábamos mucho de ella. Intentamos, en este caso, darle ese voto de confianza, el pensar que quizás iba a saber ponerse de frente de su jefe a nivel nacional, de Pedro Sánchez. Y, pues una vez más, en vez de estar mirando por los murcianos y por la situación que se encuentra actualmente en nuestra agricultura, decidió irse a Torrevieja a ver cómo se bajaba del Falcon el presidente Pedro Sánchez. Y, hombre, por supuesto, hizo un gran despliegue policial de más de un kilómetro para evitar que la gente pudiese abuchear al presidente Pedro Sánchez. Espero que nadie se sorprenda si os digo que los gritos que llegaban por parte de la ciudadanía al presidente se escuchaban incluso hasta en el mismísimo aeropuerto. Yo creo que es una vergüenza que una delegada del Gobierno deje de hacer su función, que es estar en la región de Murcia y estar pendiente de lo que está pasando en su región y se comuniquen a través de un simple WhatsApp para decir que, bueno, que eso era lo que había y que tenía que intentar el presidente, en este caso, solventar la problemática. Yo creo que para estar en un cargo de esa gran responsabilidad hay que saber, uno, dónde está, cuál es su trabajo y cuál es su lugar. Y, bueno, pues si no tiene capacidad, pues puede emitir cuando lo considere oportuno. Bueno, pero bueno, viene a ser un poco el modus operandi habitual del Partido Socialista. Como me ha dicho Alfonso Fernando, creo que ellos saben desplegar a la policía y a la Guardia Civil únicamente para cuando ellos lo consideran necesario, como es para desplegar a esos 1.500 guardias civiles que se desplazaron a la gala de los Goya, porque eso sí que era importante y no otro tipo de situaciones que para ellos son totalmente secundarias, como pueden ser los agricultores o pueden ser las situaciones tan desastrosas como la que se encuentra la Guardia Civil, en este caso, respecto a los narcotraficantes.